Preliminares... La palabra preliminares ya dice hay algo a donde hay que llegar y entrenamos antes para llegar Es muy mala palabra No me gusta nada Los preliminares son todos esos centenares de cosas además del coito que hay con los que lo pasamos fenomenal y con los que de hecho el 99% de las mujeres disfrutamos más porque la vagina es la vagina, el clitoris está fuera de la vagina